Hola, mujeres, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Bueno, mujeres, a ver, hoy vamos a trabajar qué día es hoy del reto. Hoy es el día número 35 del reto de 45 días. Ya llevamos 35 días en cuarentena, ya llevamos 35 días encerradas, pero yo ando feliz. Yo ando feliz porque el pasado no predice el futuro. Puedes aprender de tus errores. Eso es el título de hoy. Vamos a trabajar este título. Oh, me faltó página sin definir. Modelo de comentarios. ¿Dónde estoy? No, no, no. ¿Ves? ¿Dónde estoy yo? ¿En qué página estoy? En vivo. Marielda está en vivo, pero no sabe en qué página está. Oh, ya, ya, ya me vi. Listo. Entonces, el pasado no predice el futuro. Puedes aprender de tus errores. Mujer, ¿qué te pasa que estás anclada en ese pasado? Ese es el futuro. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Dónde estoy yo? Ya, ya. Hola, ¿cómo es? No, estoy anclada. No sé en cuál página creé esto. ¿En qué página lo he oído? No sé. No me encuentro. Ay. Usted no sé dónde estoy mirando. Usted puede creer que yo no sé si estoy en vivo o no estoy en vivo. Ok. Ya. Ya. Hola, ¿cómo estás? Embolacada. Mujeres del futuro. Llegó la mujer del futuro. Qué emoción. Qué alegría. Qué alegría. A ver. Como siempre, vamos a mirar, estamos mirando qué herramientas utilizar para sobrevivir a esta crisis. Si antes estabas en crisis, si antes tenías problemas, si antes estaba en depresión, hoy sí se la llevó el que la trajo. Porque la verdad, antes no había crisis y no entiende usted por qué tenía crisis. Ahora sí hay una razón para tener una crisis. Sin embargo, vamos a... Te invito a que estudies tu pasado. Que el pasado no predice el futuro porque tú puedes aprender de los errores. Lo que pasó de aquí para atrás no predice tu futuro porque tú puedes reprogramar tu ADN, porque tú puedes evolucionar, porque tú puedes trascender, porque tú puedes hacer muchas cosas. El perro. Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos ayer. Ah, bueno, hoy es un día que está en blanco y hoy es el día número 35. Listo. Entonces, tenemos un día nuevo que es el día número 35. Mía, estoy dando una clase. Usted me hace el favor y se queda callada. Le estoy hablando. El pasado no predice el futuro. 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 Yo no predice el futuro. Ahora ya. Pues, ya. Ya me... Listo. Muy. ¿Sóndice el paso? Que estoy acá. Y que todos los problemas que nosotros tenemos hoy son el reflejo del pasado. Y que si usted cuando estaba en embarazo de su mamá, su mamá tenía depresión, usted sufre de depresión y usted no sabe por qué, ya le estoy contando, porque su mamá trae en la memoria celular, trae depresión. Y ahora hay una crisis y entonces se le alborotó la depresión. Cualquier cosita, se mueve un poncho y usted le da depresión. Todo le da depresión porque lo trae en su ADN. Entonces, hablamos de que descubrir lo que sucedió en el pasado nos ayudará a entender nuestro presente y hacer conciencia. Y dijimos que conciencia era lo mismo que estudio, era lo mismo que discernimiento, era lo mismo que instrucción, que percepción. Conciencia es lo mismo que entendimiento. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender, a tener entendimiento, a tener conciencia, entonces podemos hacer un cambio. Y ahí podemos transformar o renovar el espíritu de la mente, pero antes no puede usted hacer ningún cambio. Mira, la conciencia tiene que ver con el desconocimiento. O sea, si usted no tiene conciencia, usted es una ignorante. Usted es ignorante. Y entonces, el desconocimiento, entonces la ignorancia, la ingratitud y el olvido te llevan a que estés anclado en ese pasado. Y te pierdas y te quedes perdido en el laberinto del pasado. Entonces, el pasado no predice el futuro, pero usted puede aprender de los errores de sus antepasados, usted puede aprender de los errores anteriores y a partir de ahí decir ya voy a cambiar, voy a renovar. Pero tiene que crear conciencia. El seguir en el desconocimiento, el seguir en la ignorancia, el seguir en el olvido y el seguir en la ingratitud te va a hacer vivir un perfecto infierno. De verdad que sí. Y más ahora. Y más ahora que vienen tiempos y que estamos en tiempos que este tiempo de cuarentena es precisamente para descubrir lo sucedido en el pasado. Y ayudar a entender nuestro presente. Este preciso momento de cuarentena es para que nosotros logremos conocernos. Y por eso ayer te invité, no sé si has hecho el árbol, si no has hecho el árbol. ¿Qué hace una mujer acostada todo el día sin ganas de levantarse? Yo no sé. Pues qué angustia, qué desespero, como que no encuentra nada que hacer. Yo hoy he estado tan ocupada. Y qué hace una mujer amargada diciendo que no tiene nada que hacer. Yo hoy he estado tan ocupada. Porque es que he estado estudiando, he estado mirando qué pasó, qué hay en mi árbol, por qué tengo ansiedad, cuál es mi visión, cuál es mi propósito en esta vida. En vez de estar ahí como en esa angustia, por qué no se pregunta cuál será mi propósito, cuál es el propósito que Dios tiene para mí, cuál será mi misión, cuál será mi visión y qué es misión y qué es visión y qué hago con todo esto. Porque no se pone a estudiar. Mire, si uno se pone a estudiar, se le va el tiempo, pero así que usted dice, ya son las 11 y 28. Ay, Dios mío, yo no me he preparado para el taller. Ay, Dios mío, mira, me va a coger la tarde. Ay, mira, pero no. Ayer quedamos en descubrir lo sucedido en el pasado, nos ayudará a entender nuestro presente y al hacer conciencia en él, lograremos definir lo que habrá en nuestro mundo venidero. La única manera en la que podemos conocer es mediante la autoobservación. Y hoy me puse a recordar que nosotros en algún momento habíamos dicho que en la rutina diaria nosotros nos teníamos que observar y que teníamos que tener una intención. ¿Cuál es tu intención, mujer? Y habíamos dicho que la intención y ahora me estaba mirando y yo, pero cuál es mi intención? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Cuál es el problema? ¿Yo cómo hago para aprender de mis errores, para que las crisis no me afecten tanto? Se bolea un poncho y usted ya es que se cayó. Hay un medio vientecito y usted ya es que el viento la tiró por allá. O sea, que el problema es que el problema es que usted no ha querido trabajar en la autoobservación. Usted no ha querido trabajar en la investigación de sus raíces. Usted no ha querido conocer de sus errores. Usted no ha querido ser responsable de su vida. Usted no ha querido irse a mirar cuáles son las memorias que están guardadas en su ADN. Y si usted no lo hace, nadie lo va a hacer por usted. Y el problema es que usted va a seguir y va a seguir y va a agrandar y agrandar cada vez más ese viento. Ayer habíamos dicho, a ver, vamos a ver, ayer, vamos a tomar el día de ayer. Habíamos hablado de que íbamos a partir el presente, que es el siglo XXI, íbamos a ir 100 años atrás, para poder proyectar el futuro. Porque nuestra mente proyecta el futuro de acuerdo al pasado que hayamos vivido, de acuerdo a las creencias, de acuerdo a los programas. Y como estamos en un mundo globalizado, estamos en una pandemia a nivel internacional globalizado, quiere decir que hay una conciencia que es una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva está enferma. O sea, ya no es que usted solamente está enferma, es que hay una cantidad grande de personas que están enfermas, que están en inconsciencia y que están graves. Y que entonces, y una de las cosas que hoy me gustó mucho que pude encontrar en esto de, ya les voy a decir, me gustó mucho este concepto que lo hice. Me gustó mucho algo que tengo por acá, pero no sé qué lo hice. Déjenme en un segundo que se me perdió. Un pueblo sin visión perece. Una persona que no tiene una visión de lo que quiere, difícilmente va a salir adelante. Una persona que se le perdió el futuro, difícilmente va a salir adelante. Definitivamente es un problema grave, grande. Me gustó mucho esta frase que dice, visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. Se extravía, se pierde. No tiene, no tiene un rumbo, no tiene una razón de ser, no tiene un sentido de la vida. Y mujeres, la... ...a que puedas aprovechar este tiempo que tienes hoy, empezar a enfocarte y en conocer tu historia. Entonces, ayer habíamos hablado y ahí quedamos en estudiar el pasado, puede definir tu futuro. Y en el blog TDG, ¿cuáles son los 10 avances científicos más importantes que hubo en el siglo XX? María Inmelda, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, ¿para qué te sirve? Estamos en un problema mundial y es importante que nos ubiquemos que a nivel mundial y que a nivel histórico la vida cambia. ¿Por qué? Porque hay avances científicos, porque cambian las tecnologías, porque cambian los modelos económicos, porque cambian el sistema económico, porque cambian el sistema político. Esa ha sido una historia. O sea, siempre ha pasado y hemos vivido cambios y hemos vivido revoluciones y hemos vivido nuevas invenciones. Y todos esos avances científicos y todos esos cambios nos afectan a nosotros como seres humanos. Que es lo que pasa, desde mi perspectiva, que hay avances científicos, hay nuevas tecnologías, hay muchas cosas, pero nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro ADN es como, a ver, es como, como que yo soy, como que si mi cuerpo fuera todavía prehistórico, como que yo tengo unas emociones, como que yo soy una información que está anclada en el pasado y vienen inventos científicos, vienen avances científicos y yo todavía estoy out, estoy afuera. Entonces, como no me acomodo, como no tengo flexibilidad a los nuevos cambios, entonces, por eso me siento fuera de contexto, porque yo tengo que renovar el espíritu de mi mente. Es una obligación, renovados en el espíritu de la mente para que puedas ser transformada. Pero esto es todo un proceso. Mira, alguna vez nosotros habíamos hablado esto. El cerebro hay que ejercitarlo, hay que meterlo en una máquina. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. ¿Sabe por qué usted está sufriendo en este momento? Porque usted es una analfabeta, porque usted tiene que aprender a aprender, a desaprender y a reaprender. No lo dije yo, eso lo dijo Alvin Tefler. Entonces, yo me voy a poner a estudiar cuáles fueron los 10 avances científicos más importantes del siglo XX. ¿Marí Meldi, para qué? Para darme cuenta que esos avances científicos afectaron el mundo en que vivimos hoy y que los avances científicos de hoy van a afectar el futuro de mañana. Y que yo tengo que actualizarme para yo poder aprender de mis errores, para poder aprender en qué me equivoqué de esos inventos que hubo que yo no me quise actualizar. Me equivoqué en que no quise estudiar de nuevo. Me equivoqué en que yo dije, ah, no, eso para mí ya no, es que eso es bobada. Yo no quiero entrar a la nueva era, yo quiero quedarme por este lado y hoy te sientes fuera porque no estás sabiendo utilizar ni estás actualizado con todas esas invenciones científicas, los aspectos del cambio. Entonces, vamos a leer, en el siglo XX trajo consigo muchos de los cambios más significativos de la historia de la humanidad y hasta entonces inimaginables. Por ejemplo, los avances tecnológicos y científicos dieron lugar a numerosas invenciones que han cambiado por completo la forma en que hoy apreciamos la realidad. ¿Sabes cuáles fueron esos avances científicos más importantes? ¿Ustedes saben? Se lo voy a leer. Enumerarlos me resulta una, estoy leyendo una, 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 aquí en el blog está esa, en el blog de María Inmelda, ahí donde te lo coloqué, te estoy leyendo de ahí esa, esa información para que entres a la página. ¿Listo? Entonces, enumerarlos me resulta una tarea realmente compleja, pues te habrás preguntado, ¿qué criterio utilizaríamos para determinar eso? ¿Acaso las comodidades o facilidades que nos trajo cada invención? ¿Cuánto ayudó cada avance a mejorar nuestra calidad de vida? En realidad, hola Nelia, ¿cómo estás? En lugar, cada uno de los avances que hoy aquí en Ojo Científico te invito a conocer, tanto aspectos positivos como negativos, siempre fue de esta manera, mientras que con los más nobles intención, ay no, eso mejor dicho, me arredo leyendo eso, vamos a verlo más bien, más de otra manera, es que qué pena muchachas, estaba leyendo, pero a veces, inventos más importantes del siglo XX, Las aeronaves, la invención de las aeronaves y entre ellas principalmente la de los aviones, acortó las distancias del planeta, de algún modo hasta podría decirse que achicó nuestro planeta y hoy es cuestión de unas horas, uno puede recorrer enormes distancias que en el pasado llevarías días o incluso meses, ¿qué es lo que está pasando ahora? Voy a acabar de leer, como bien sabemos, esto se lo debemos en gran medida a los hermanos Wilbur y Orville Wright, quien nunca dejaron de soñar en que algún día podrían volar, mujeres, no podemos dejar de soñar, cuando dejamos de soñar, dejamos de vivir, el pasado no produce tu futuro. No, Mía, estoy ocupada. Hola Angélica, ¿cómo estás? Bueno, había visto que Angélica estaba por aquí. Muchachas, no sé si están o no están. Yo quiero hacer el siguiente ejercicio, muchachas. De pronto, en este momento, sonaré como, ¿y qué sentido tiene saber cuáles fueron los 10 inventos más importantes del siglo pasado? Te voy a decir, tiene un sentido muy grande, porque si tú estás hoy en el siglo XXI y no tienes en cuenta esas invenciones, la vida ha cambiado y tú tienes que decir, oh my God, ¿cómo así? Que estamos en el siglo XXI y yo no me he puesto, no he renovado mi mente a este siglo, muchacha. Si usted no se ha puesto las pilas a informarse, me lo he dicho, se la va a llevar el que la trajo. Entonces, este sueño se convertirá en realidad en el año 1903, pero no se tuvo en cuenta hasta que en 1927, tras varias mejoras, el ingeniero, bueno, se descubrió las aeronaves. Y ahora, ¿qué se está descubriendo? Después vamos allá. Descubrimiento de la penicilina e invención de los antibióticos. En 1928 se descubrió las capacidades antibióticas de la penicilina. Su descubrimiento trajo importantísimos avances en la salud, en la medicina, en la calidad de la vida de las personas. A partir de entonces, se desarrollaron otro tipo de antibióticos. Se logró tratar toda clase de infecciones y la tasa de mortalidad descendió en gran herida. Tercera, tercer avance importante. Desarrollo de la electrónica e invención de los electrodomésticos. El enorme desarrollo de la electrónica, así como la invención y manificación del uso de los electrodomésticos, incidió de forma crucial en la manera en la que vivimos hoy. Nuestra calidad de vida y en cómo apreciamos la realidad. La invención y el desarrollo de artefactos como los refrigeradores, las cocinas eléctricas, las máquinas para lavar la ropa y muchísimos otros más, trajeron una gran comodidad a la humanidad, así como posibilidad de disponer de un mayor tiempo de ocio. Esto puede traducirse de una forma muy sencilla. A partir de estos avances, el hombre cuenta con mayor tiempo para dedicarse al desarrollo de nuevos conocimientos, tecnologías y artes. Oiga pues, eso fue en el siglo pasado. Y todavía hay gente que dice que qué peneza, que no tiene nada que hacer, que qué jartera, que qué aburrección, que qué va a hacer, que dónde se va a meter. Oh my God. Esperen un momentito. Mía, estoy haciendo un taller. ¿Se me va a bajar a hacer el taller? No. Muchachas. Es que... Venga, mía. Venga. Denme en un segundito que es que... Con perrita a bordo. Sí. Sí. Good. Five. Five. Good. Good, mía. Ok. Me dejas calmadita. Mía, mía. Mía, mía. Hermosa. ¿Me va a dejar leer o no? Ay Dios mío, ¿dónde iba? Otro, otro invento importante. Cuarto. Energía nuclear o atómica. Diversas investigaciones. Quinta. No voy a leer todo. Más bien lo voy a decir. La invención de los cohetes y la conquista espacial. Esa invención hizo que nosotros hoy tuviéramos la facilidad de tener internet. Qué bien. Hasta el siglo XX, el hombre valiéndose de los medios que disponía, había estudiado diferentes aspectos del espacio, observando los cielos, soñando y especulando con que quizás algún día lograr comprender o incluso acceder a ese lugar y finalmente sobrepasar los límites de la atmósfera. Con los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, esos sueños, todo está en los sueños. Muchachas, todo está en los sueños. Vamos a dejar de soñar. Y si nos dejamos de soñar. Hola. Internet, ¿verdad? Internet, información. Con los avances científicos y tecnológicos del siglo XX, esos sueños comenzaron a tomar forma. Y gracias a la invención del cohete en el año 1969, el hombre piso la luna y alcanzó un cuerpo celeste por primera vez en la historia. La vida va a seguir evolucionando. La vida va a seguir avanzando. Usted ahorita tiene la oportunidad de actualizarse, de ponerse a estudiar, de educarse, porque donde no hay visión, el pueblo perece. El futuro no se ha acabado, solamente estamos en cuarentena, solamente estamos en un tiempo para que nos pongamos a estudiar. Porque a partir de este momento, miles de investigaciones, satélites y excursiones se van a dirigir a continuar ampliando las fronteras del conocimiento sobre el espacio. Y eso fue en 1960 y hoy estamos en el 2020. Ya han pasado de 60 al 2040 y 20, 60 años. Y cada 100 años hay nuevos avances científicos. Y cada 100 años cambia todo, todo, todo. Cambia la educación, cambia la economía, cambia la religión, cambia la política, cambia todo. Y hoy estamos dándonos cuenta que es verdad. Cambia todo, todo va a cambiar. Hay un nuevo modelo y tenemos que tener la capacidad de aprender el pasado, de aprender de los errores para poder proyectarnos a un nuevo futuro. Porque vamos para el 3030, vamos para el 3020, el año 3000 tiene que venir, caso se va a acabar el mundo. Y si no, entonces se hubiera acabado este mundo y este mundo no se acaba. Esto es eterno, porque Dios es eterno y Dios existe en el presente, en el pasado y en el futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actualizarnos, renovarnos en el espíritu de la mente. Bueno, vamos siguiendo. Desarrollo. ¿Qué otro invento importante hubo? El desarrollo, invención y masificación de los medios de comunicación. Esta es una cuestión que siempre genera mucha polémica y que amerita la discusión desde la invención de la radio, el televisor, la computadora y el internet de las invenciones más emblemáticas del siglo XX. El mundo nunca fue tan pequeño hoy. ¿Saben por qué? Es que antes no sabíamos qué pasaba en China, antes no sabíamos qué pasaba en Arabia, antes no sabíamos qué pasaba en África, antes no sabíamos qué pasaba en Colombia. Entonces, cada uno vivía su mundo y no sabíamos nada. Pero ahora sabemos todo. Pero el problema es que no sabemos qué hacer con todo. El problema es que no sabemos qué hacer con las emociones. Entonces, hay muchos avances tecnológicos, pero no hay avances a nivel personal, no hay una modificación en el ADN, no hay una reprogramación. Entonces, es como si todo se modernizó, menos el ser humano, y nosotros los humanos vamos a quedar como los micos del pasado. Vamos a hacer los animales más animales de la existencia. Mía. Sí. 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 Good. Good. Fine. Eso, Mía. Bravo, Mía. Ok. Ok, Mía. Good, Mía. Safe. Good. Se entrenaban, perro. Vamos a quedar peores que los animales. Qué vergüenza. ¿Cuál es el animal más obsoleto de la Tierra? El ser humano. Vamos a ser reemplazadas por máquinas. No diga eso, Marimielta. No. Porque es que esas no molestan, esas no lloran, esas no piensan, esas no se deprimen. Te amo. Correte para allá, mi amor. Ok. Ay, señora, ayúdame. Hoy en día, Mía, la voy a tener que guardar. Hoy en día, pensar en un mundo sin computadora nos resulta totalmente nefasto. Mientras se utiliza una calculadora, una caja registradora, un sistema de seguridad o casi cualquier tipo de artefacto electrónico, se está utilizando la tecnología de las computadoras. Si pensamos en las numerosas investigaciones que se desarrollan en mente del uso de las computadoras, o incluso el hecho de que ahora estás leyendo esta, es una de ellas. Entre tantas cosas más, no podemos discutir que este fue uno de los avances más importantes del siglo pasado. Entonces, me he visto unas películas, muchachas, que si nosotros no nos actualizamos y no reprogramamos el ADN... Mejor dicho, lo mismo ocurre con el internet y se trata de una temática tan controversial porque todos estos avances por su mal uso, que este es casi totalmente diferente al que en realidad se pensó al desarrollarse, trajeron numerosos aspectos negativos en las sociedades y, curiosamente, a la calidad de vida de las personas. ¿Recuerdan cuando poco tiempo atrás vimos cómo el estrés digital afecta el cerebro? De todos modos, todos son herramientas sumamente importantes y todo depende de la intención y la forma como utilizas. Séptimo avance científico muy importante que tenemos que entender y que yo lo quiero y que yo lo amo y que yo amo este, es el desarrollo de la genética y descubrimiento de la estructura del ADN. Muchachas, ese es el que más me gusta. Desarrollo de la genética y descubrimiento de la estructura del ADN. El ADN es modificable, el ADN es modificable, el ADN es modificable, el ADN es programable. Mujeres, sí podemos cambiar, sí, 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 podemos. Mira, esto fue un descubrimiento y gracias al desarrollo de la genética y descubrimiento de la estructura del ADN, y es que eso hace muchos años, usted no sabía que usted es renovable, usted no sabía que usted es reprogramable, usted no sabía que usted puede volverse a amasar, amasar y volverse a hacer y volver a crear otra realidad, y que el problema es que usted perdió la visión. Ese fue el problema. El problema fue que usted perdió su visión. Donde no hay visión, donde no hay visión, el pueblo perece. El problema es que usted perdió su visión, el pueblo se pierde, el rumbo, la razón de la vida, el sentido de la vida se pierde. Usted lo que perdió fue la visión, usted lo que perdió fue ese sentido, eso fue lo que usted perdió. Es que, ay, Dios mío, qué pesado. Bueno, yo voy a seguir mejor estudiando porque yo me doy cuenta que, mira, imagínate que en 1928, o sea que hace 100 años, el bacteriólogo médico y genitista inglés, Freddy Griffiths, dio los primeros pasos concretos sobre el camino de lo que hoy se llama genética. Genética. Nosotras aquí en la escuela, genética, estamos aprendiendo algo que se llama genética, y no lo sabemos. Porque es la genética, los genes, es donde está la información. Somos cuánticos porque nosotros somos información. Yo contengo a todos mis ancestros desde Adán y Eva. Soy desobediente desde Adán y Eva. Le echo la culpa a todo el mundo desde que Adán le echo la culpa al mundo. Soy desobediente y soy impulsiva desde que Eva recibió y le hizo caso a la serpiente. Eso lo traigo en mi ADN. Y está comprobado científicamente de acuerdo a descubrimientos en el año 1928. O sea, hace 100 años están diciendo que el ADN es reprogramable. Hay un descubrimiento en la estructura, hay descubrimientos por ahí, hay dicen que el ADN es como el agua. Cada vez que yo tomo agua, mi cuerpo tiene un 70% de agua. Hola, Luz Dari Palomino, qué gusto saludarte. Mi cuerpo tiene un 70% de agua. Cada vez que yo tomo agua con una intención, con agradecimiento, y la programo al agua y me la tomo. Con la intención de agradecer, con la intención de sentirme bendecida y agradecida con Dios, con la intención de sentirme que yo soy un milagro con propósito, con la finalidad de estar en unión, en amor y en equilibrio. Con esa intención, con esa finalidad, cada vez que yo lo hago estoy reprogramando mi mente. ¿Para qué? Para ser una mujer feliz. ¿Y para qué voy a ser feliz? Para reprogramar mi ADN. Porque cuando yo soy feliz, bendecida y agradecida, genero unos bioquímicos que alteran las proteínas del ADN. Pero eso lo dijeron hace 100 años, Marimelda. Ah, pero ¿y usted no sabía? No. Ah, le dije que se parara en la cama, que se venga a estudiar conmigo, que entre a la escuela. ¿Vio? ¿Se lo dije o no se lo dije? Bueno. Entonces, en 1928, el bacteriólico médico y genetista inglés, Freddy Grifti, dio los primeros pasos concretos sobre el camino de lo que hoy llamamos genética, desarrollando algunos de los conocimientos con los que hoy contamos sobre la estructura del ácido desoxirribonícucleico. Una paisa hablando de... Ay, no, 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 Marimelda. Vea, se lo voy a escribir ahí porque yo no sé pronunciarlo. Es que yo soy de Tango Antioquia, mi amor, y se me olvida pronunciar bien. ADN. ADN, ¿qué es ADN, Viviana? Lola la cacerola, hablando del ácido beso. Sí. Me dio risa. Lola, ¿cómo era Lola? Lola, ¿dónde Lola llega? Sí, toda así. Y Lola dice, sí, que nosotros podemos reformar y reprogramar el ácido desoxirribonícucleico. Esa sí está buena. ¿Y qué aprendió hoy Lola la cacerola? Aprendí sobre la estructura del ácido desoxirribonícucleico. Se me va a caer una calza. Ay, espérate que se me sacó la cara. Ay, qué risa. Este está bueno. Bien, para eso somos felices. Entonces, cuando usted está feliz, usted genera unos neurotransmisores que se llaman oxitocina y eso rejuvenece sus células y fortalece su sistema inmune y no le entra nada. Y cuando toma agua, la toma con la intención de que esta es la mejor medicina que existe, porque Dios es vida y Dios está en el futuro y yo tengo una visión clara y voy a aprender de mis errores. Ay, qué delicia de agua. Qué rico. Bueno, bueno, siga leyendo, Marimelda, que estamos aprendiendo. Muchachas, ustedes sí están aprendiendo hoy todo lo que le estamos aprendiendo de interesante. Con sus investigaciones logró determinar que el ADN contiene las instrucciones genéticas que determinan las características de los seres vivos y que también son responsables de su propia herencia genética. No lo digo yo. Eso fue un descubrimiento de hace 100 años. Y usted hoy, después de hace 100 años, todavía no sabe que usted es reprogramable. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Si vio, le dije. Dios mío. O sea que si nosotros tenemos información, traemos en el ADN toda la información de nuestros ancestros, pero nosotras podemos aprender de sus errores y renovarnos y transformarnos y ser transformados mediante la renovación de la mente, naciendo de nuevo en el espíritu, ¿en serio? Ay, qué maravilla. Y cuando nosotros vamos a hacer eso, mira, nosotros nos podemos transformar. Ay, ¿y qué es transformar, María Imelda? Mira, transformar es cambiar, es hacer cambiar de forma algo. Vamos a trabajar del sufrimiento a la felicidad. ¡Ahhh! ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos que ponernos a estudiar, porque entonces así de esa manera conocemos de nuestros errores. Ok, vamos a seguir leyendo. Con sus investigaciones logró determinar que el ADN contiene las instrucciones genéticas que determinan las características de los celos vivos y que también son responsables de la propia herencia genética. Desde entonces se ha desarrollado la genética, casi no ha tenido límites. Y ahora este ADN va a ser transformado. ¡Ay, ay, ay! Nuevas criaturas de Dios. Nuevas criaturas de Dios. A mí me encanta, a mí me encanta porque es que esto es cuántico. Esto es cuántica. El tiempo... Ay, Dios mío, esto es mucha cuántica. Ok, sigamos leyendo que estoy en los 10 inventos más importantes del siglo XX y no he llegado al 21. En el 21 hay otros avances tecnológicos, pero estoy leyendo los 10 del siglo pasado. ¿Para qué? Para darme cuenta que si yo no me actualizo, muero, perezco, pierdo el rumbo, la razón de la vida. Y donde no hay visión, el pueblo perece. Si usted no tiene visión, si usted no se actualiza, vea, se murió. Se murió. Ocho, perfeccionamiento de métodos anticonceptivos y prevención de ETS. Ese fue otro avance científico. Durante el siglo XX ocurrieron grandes avances en el campo de la anticoncepción y la lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Este es un hecho fundamental en el desarrollo mismo de la humanidad. Los métodos anticonceptivos como la píldora en las mujeres y los preservativos de lácteos para ambos sexos trajeron libertad sexual, menores riesgos para la salud, mayor capacidad de elección, permitió reducir el número de embarazos no deseados y, lo más importante, la posibilidad de tener relaciones sexuales solo por placer. Nueve, la teoría de la relatividad, que esa es la que nos está dando la base para decir que nosotros somos cuánticos, para decir que nosotros somos... ¡Ay, tan bacano! ¡No, no! ¡Ay, a mí me gusta tanto esta! ¡Me encanta! ¡Yo me emociono! ¡Me gusta estudiar! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué rico! La teoría de la relatividad y el bim-bam. El desarrollo de la relatividad formulada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX sentó las bases de la física moderna nuclear y permitió el posterior desarrollo de innumerables avances en la física cuántica. ¡Papá, bravo, marimel! ¡Papá, papá! Por otra parte, pero imagínense que eso fue hace muchos años, muchachas. Eso no fue hace ahorita. La teoría... Imagínense que la teoría de la relatividad de Albert Einstein y después de eso sí que han sido inventos. No, 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 estamos muy atrasadas, mi amor. La teoría de la relatividad, eso fue en 1905. ¿Cómo le parece? Y usted todavía... Pensando en los huevos del gallo. No, 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 es que no, no hay derecho. No hay derecho. El sufrimiento más grande definitivamente es la ignorancia. Definitivamente. Por eso yo te invito a educarte. ¡Ay, muchachas! Mira. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, del entendimiento, de la educación, reanudar, modernar, renovación, restaurar. Bueno, no va a tocar. Entonces, el desarrollo de la teoría de la relatividad formulada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX, o sea que eso fue en 1905, sentó las bases de la física moderna nuclear y permitió el posterior desarrollo de numerables avances en la física cuántica. Por otra parte, el planteamiento del modelo cósmico desarrollado en la teoría del Big Bang le permitió a la humanidad liberarse liberarse de uno, de un mes, de todas, de una vez por todas, del antiguo y opresor modelo de creación con una base sólida y desde las ciencias. Actualmente, la teoría continúa investigándose y un claro ejemplo es el desarrollo experimental del acelerador de partículas. Dentro de cien años ya nosotros podemos viajar y no viajaremos en avión, sino que viajaremos en un acelerador de partículas. Quiere decir que nosotras hoy hay un nuevo tiempo, hay un nuevo cambio y tenemos que ser tan sutiles, tan, 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 subir tanto la frecuencia para poder caber en ese acelerador de partículas. ¡Ay, muchachos! Es que esto no es fácil, esto no es fácil, esto es una cosa seria, de verdad. Donde no hay visión el pueblo perece. Si usted no se proyecta y usted no sabe que este futuro va para un... Nosotros vamos a ser transportados en aceleradores de partículas y nuestra estructura del ADN tiene que estar sutil para poder caber ahí, porque o si no, no somos capaces con la frecuencia. ¡Wow! Esto esta cosa seria, punto 10, surgimiento de las consolas de videojuego. Se puede, se puede parecer muy poco serio, amigos, y por eso lo dejo para el último lugar. En esta lista tuvimos momentos serios y los invité a reflexionar sobre cómo las invenciones y diferentes avances del siglo XX nos transformaron a lo que somos hoy. Así que, vamos. ¿Quién no disfrutó de alguno de los videojuegos? ¿Cuántos momentos de nuestra infancia supo decorar? Desde las viejas consolas que comenzaron a aparecer acerca de 1950, desde aquellos casi arcaicos. Ah, esa era la palabra que yo quería utilizar. Nuestro cuerpo es arcaico. Nuestro cuerpo es arcaico. Arcaico. Eso era lo que yo quería, esa era la palabra que quería utilizar. Usted es arcaica y usted tiene que actualizarse para que, o si no, acuérdese que los dinosaurios desaparecieron. Acuérdese que todo lo que no evoluciona desaparece. Y si usted sigue así en esa depresión, no va a aguantar el volumen de la frecuencia nueva que existe. Dios mío, ilumíname, Señor. Es que esto tiene tanto sentido. Desde las viejas consolas que comenzaron a aparecer acerca de 1950, desde aquellos casi arcaicos videojuegos de Atari a las sorprendentes de UI, de Nintendo, las Xbox del Microsoft o las PS3 de Sony, el mundo de los videojuegos forma parte esencial de la diversión de millones de personas en el mundo y que sería de nosotros sin la diversión. Estos fueron algunos de los avances científicos y tecnológicos que desde el siglo pasado hasta nuestros días han cambiado la forma en que vivimos. Pero hay muchos más que merecen ser nombrados. ¿Cuáles otros te gustaría señalar? ¿Cuáles de estos 10 crees que es el más importante? ¿Y cuál o cuáles crees que han ayudado tanto como perjudicado a nuestras sociedades? ¿Hasta dónde crees que llegarán estos avances? Bueno, la cosa está seria y se desconectó. O sea que yo no estoy en vivo. Ok, vamos a seguir leyendo. Entonces, si investigaciones logró determinar que el ADN contiene la... No, Luz Dari, ahí está en vivo. Bueno, mujeres, de verdad tenemos mucho, mucho que trabajar. Yo creo que apenas estamos empezando. Yo creo que este es el inicio. Necesitamos en pañales. Estamos con un cuerpo arcaico frente a tantas nuevas tecnologías que de verdad da susto. Y si uno se va y viaja 100 años adelante, esto está serio. Así que tenemos que empezar a trabajar otra vez con la visión. Algo pasó. Sí, ¿qué sería? No sé. El punto es que tenemos que empezar a transformar, empezar a no os conforméis con la información de este siglo, sino que seamos renovados mediante la transformación de la mente, mediante la educación. Es tiempo, es hoy, ahora, que tenemos que renovarnos, aprender a renovar, a reprogramar el ADN, porque el ADN tiene que cambiar, tiene que ser más sutil, tiene que ser más, más, no tan denso, y solamente mediante la frecuencia del amor nosotros lo podemos cambiar. Pero hoy no vamos a tocar frecuencias, ni vamos a tocar lo que es el siglo XXI. No, solamente quería que te digas cuenta todos los avances científicos que han habido en el siglo XX y que tú todavía tienes un cuerpo arcaico. Esa palabra me gustó. Esa palabra la voy a usar, porque nosotros ya vamos a ser los dinosaurios de la Tierra. No evolucionados. No evolucionamos. Nada evolucionamos. Nos dieron la oportunidad de venir a estar en el 2020 y todavía todos, si es que con depresión, no evolucionaron. Ay, no me diga eso, Marímeida. ¿En serio? ¿No evolucionó? ¿Se no evolucionó? ¿No evolucionó? Bueno, bueno, esto está como para seguir conversando, pero bueno, mañana nos vemos. Vamos a continuar con este estudiar. El pasado puede definir el futuro. Podemos aprender de los errores. Entonces, si hoy estás aquí en la escuela cuántica mía, entonces te estás dando cuenta que eres arcaica. Estamos todas las arcaicas. Y tenemos que actualizarnos. Entonces, yo te invito a que si te sientes que ya estás fuera de base, actualícese, mi amor. Venga, edúquese. Venga, estudie. Venga, renovémonos. Venga, transformémonos. Porque esta nave, esta nave está aquí hoy, pero miren para dónde va el futuro. Y donde no hay visión, el pueblo perece. Y donde no hay visión, te puedes extraviar. Y donde no hay visión, te puedes perder. Y donde no hay visión, se pierde el rumbo y se jodió la bicicleta. Y vea, cae dentro de la lista que hay ahí y no. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Chao. Que estén bien. Chao. Luz Dari, me encanta verte. Bueno, aunque sea tu nombre. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. Chao.